En tan solo seis meses, hemos consolidado tres programas sociales, pensados por y para las mujeres, donde se ha logrado recuperar la confianza de 2.300 familias, informó María Eugenia Ñuñez Zapata, presidenta de la Cámara Nacional de la Mujer en Yucatán. Durante su informe de actividades de seis meses de trabajo, indicó que actualmente cuentan con 21 delegaciones municipales, entre las que destacan Tisimín, Peto, Espita, Panabá, Suquilá, por mencionar algunos. Con el programa Ver para Alcanzar, permitió aplicar exámenes gratuitos de vista y acceder a lentes con la graduación personal, requerida bajo costo o con garantía de un año. Se entregaron 11.034 carretes de hilos de hamaca, a precio muy barato, a 11 pesos el carrete, y también se atendieron a 720 familias con sus lentes a muy bajo costo. Resaltó que en octubre presentaron el programa Ahorro de Lavadoras, en el cual logró beneficiar a más de 1.032 familias de 13 municipios, y con el programa de carretes de hilos de hamaca, permitió a aquellas familias urdin hamacas a bajo costo. Al evento acudió la exgobernadora Dulce María Sauri, quien reconoció la labor que ha realizado la Cámara en poco tiempo, logrando la confianza y credibilidad de las socias. En esta época en que estamos viviendo en el país, esta joya se llama la confianza. Si algo fue el común denominador de todas las delegadas que hicieron uso de la palabra aquí, fue que cada una narró su experiencia primero de incredulidad. La incredulidad no puede ser cierto. ¿Y por qué la gente siente que no puede ser cierto? Porque muchas cosas que parecían ciertas resultaron falsas, como esos brillantes enormes que se ponen algunas mujeres en las orejas y que no son más que cuentas de vidrio que brillan a ratitos y la mayor parte del tiempo son opacas. Esa incredulidad, esa falta de credibilidad, desgraciadamente es el síntoma de una grave enfermedad que tiene la sociedad y el gobierno del país. Y cuando hablamos de las cosotas, decimos son tan grandes que yo no puedo hacer nada. Y lo que están demostrando ustedes en Canadá es que sí se puede actuar. Con imágenes de Víctor Ricap, Georgina Vazelis, Notivision. Gracias por ver el video.